En cada vez hay un bebé, un sueño que abre la luna Todas las ventanas que te cruza el patio Hay el sol que ilumina a correr a cada flor Mientras el viento frío lo despega a ver Y no me empiezo a correr sin elección Y no me empiezo a correr pronto aquí el salón Donde pude gascones y el robo gris De repente toda la planta es azul Y se va a la luz Se va a la luz Quiero darme al menos Me dices no, este es un poco Eres mi salón Me ha ganado el pescado Muchas veces recuerdo ese infinito amor De repente todo me pareció significó perfecto Corre por dos vistas, con el momento del pacto Con el fe que te viví ya porque es mi verdad Corrimos sobre el patio sin parar Luego jugamos por todo el lugar Mi ser conto y mi ser mi hostigual Cuando vienes a mi casa La muerte de la bestia, suerte de luz Quiero una luz, déjame through Me dices tú, estás mi cuero Me dices tú, estás mi cuero Me dices tú, estás mi cuero Me dices tú Me dices tú Me dices tú